La comunidad universitaria se unió para apoyar a los damnificados del huracán Otis y gracias a esto fue posible enviarles más de dos toneladas de víveres. Los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila llevaron ayer 600 kilos de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, agua y material de curación a las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Saltillo. Esta ayuda se suma a la tonelada y media que entregaron la semana pasada al DIF estatal. Juan Jesús de Labra Banegas, subcoordinador de extensión universitaria, explicó que será la benemérita institución la responsable de repartir los víveres en Acapulco, Guerrero, que fue devastado por el huracán categoría 5. La Cruz Roja es la encargada del traslado. Nos comentan ahorita que la próxima semana van a juntar un tráiler y se va a trasladar a la ciudad de Toluca. Y de Toluca ya se hace la redistribución hacia la ciudad de Acapulco. Los no perecederos, aguas e inclusive también mucho de primeros auxilios, y también los artículos de higiene personal. Destacó que el compromiso de la máxima casa de estudios es colaborar con la sociedad en momentos difíciles, como en desastres naturales, incendios forestales y la pandemia. Con imágenes de staff para Telezócalo, Maru Valencia.